Emisarios del gobierno de los Estados Unidos habían formulado el planteo a Mujica hace ya algún tiempo. El presidente, luego de una serie de consultas internas e incluso conversarlo con el presidente Castro en Cuba, aceptó el pedido. El secretario de Estado de los Estados Unidos llamó a Mujica esta semana, le agradeció la aceptación del pedido y le comunicó que antes de junio seguramente Obama lo recibirá en la Casa Blanca. No se conocen demasiados detalles aún, pero se sabe será en carácter de refugiados que vendrán estas cinco personas, que podrán hacerlos con sus familias y al menos por dos años deberán permanecer en el país sin poder traspasar las fronteras. No, no, no hay que hacer novela, no es ningún acuerdo, es un pedido y es una cuestión de derecho humano. ¿En qué condición? Hay 120 tipos que están presos hace 13 años, no vieron un juez, no vieron un fiscal, no vieron nada. Y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse, es el problema encima, pero el Senado le sigue diciendo ciertas cosas. Entonces le pidió a un montón de países si podían darle refugio a alguno. Y yo le dije sí, porque yo estuve un montón de años presos y estoy podrido de que se habla. Derechos humanos, derecho humano es eso. Si quieren hacer nido y trabajar en el país, que se instalen en el país. Estamos en diálogo, en conversación con Uruguay y varios países para poder ver cómo nos pueden ayudar a cerrar la cárcel de detención. Hay varios tipos de personas allí y hay personas que ya son elegibles para ser transferidas y con ese grupo que estamos trabajando. La oposición política cuestionó la aceptación del pedido formulado por Estados Unidos. A mí personalmente no me parece una buena noticia y me resulta insólito, absolutamente insólito, que lo haya hecho el Frente Amplio y sobre todo Mujica. Es una preocupación para Uruguay porque Uruguay no está preparado para recibir ese tipo de prisioneros. Y puede ser el camino a que Estados Unidos se inmiscuya en el Uruguay ofreciendo seguridad adicional.